¡Wooow! Bendiciones pequeño, pero importante vídeo, porque estoy seguro de que mucha gente no sabe que podemos hacer esto, ¿vale? Y por cierto, también recordaros que hace 8 años de esto, pero sí, regresamos al tema, entonces, estamos hablando sobre esto, sobre el idioma Elixni, y por cierto, ¿esto está flotando en el aire? Esto no está bien, bueno, ¿sabes? Hay muchas cosas que no están bien, esto no es lo peor, no pasa nada. En fin, sí, esta botella en particular, como veis, tiene una inscripción en Elixni, y vais a flipar, pero o sea, esto, literalmente, podemos traducirlo. Ahora, shoutout a nuestro pan a Scarrow Nine por descubrir esto. O sea, hay gente, los más cool en el lore, los más top players en el lore, top warlocks, que están puestos en este tipo de cosas. Desde Destiny 1 creo que tenemos el alfabeto este de los Elixni, de los caídos, y básicamente podemos traducir exactamente lo que nos dice la botella. Y de nuevo, shoutout a Scarrow Nine, que fue quien descubrió esto, al menos por quien me he enterado, os dejaré link a su canal en la descripción. Es buen pan, he jugado con él algunas veces a Destiny, y es un crack también, logró, de hecho, uno de sus mayores desafíos, cámara de cristal, e hicieron solo. Es un crack, así que, sí, link en la descripción. Regresando a la botella, ¿qué es lo que dice la inscripción? Ah, y por cierto, nada, es que nada, este vídeo es importante no solo por esta pinche botella, sino por el hecho de que sí, podéis traducir todos estos tipos de textos. Y ahora mismo no se me ocurre ningún otro texto caído que poder traducir, tal y como podemos traducir esto, en el entorno. Pero si veis cualquier otra cosa que traducir, cualquier otro easter egg de estos similar, pues dejádmelo abajo en la descripción. Por cierto, acabo de ver que ahora tienen escobas, están evolucionando. Pero sí, venga, terminemos con esto. Aquí arriba la primera palabra, si traducimos letra por letra, vendría a ser use, zumo, zumo. La siguiente es off, zumo de. Y la siguiente es seven, siete. Zumo de siete. Algunos, probablemente muy pocos, diréis, what the fuck con zumo de siete. Y el resto, ya sabéis que es una referencia a Bungie. El siete es el número favorito de Bungie. Tiene un algo raro con el siete, un fetiche con el siete. Es la fecha en la que celebran el día de Bungie, el siete del siete. Y ahora no me voy a liar con todas las referencias a los siete que hay, porque es que no terminaríamos nunca. Pero sí, esa botella se puede traducir. Además del resto del idioma ha caído. Así que si habéis visto alguna otra cosa que podamos traducir que esté curiosa y interesante, pues dejadme en los comentarios por ahora. Díganme qué os parece esto. A mí me parece una curiosidad y un pequeño detalle. Realmente curioso. Un detalle que se agradece, la verdad, por parte de Bungie. Así que, díganme qué os parece si habéis encontrado más abajo en la descripción. Pero con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!